¡Hola! con charlas y entrevistas acerca de buenos hábitos y finalmente una semanita para aprender un poco de desarrollo de videojuegos todas estas charlas y todo este material es algo que pueden aprovechar y tienen que aprovechar si están interesados en el mundo de los videojuegos para el día de mañana obtener una buena salida laboral en esto para saber qué pueden hacer y para saber cómo sacar el mejor provecho de cada situación que tengan en relación al gaming recuerden seguir a las redes sociales de Buenos Aires Joven está en Instagram, instagram.com barra beajoven y también a devainstagram.com barra devaisportsarg mi nombre es Omeguis y voy a presentar aquí a nuestra querida Erika no, épica épica, perdón épica, épica bien, yo te digo confundida porque tenés 5 nicks más o menos no, si yo tengo 500 nicks ¿por qué? es una historia larga pero puede decirme épica o camu o camu o listo, ok bueno, vamos con camu por ahora si, si camu, ¿cómo estás en este día tan frío? invernal, gracias por acompañarnos hoy y la verdad que ando medio enfermita o sea, estoy un poco resfriada estoy tomando un tecito con miel y nada como todo el mundo y bastante alérgica por el tema de cambio de clima, etcétera un buen combo todo un combo completo un buen combo pero bueno, me levanté y acá estamos espectacular, bueno vamos directo a los bifes si te parece vamos a un poco a descubrir aprender un poco de quién sos y aprovechar todo lo que sabés y tus experiencias para obviamente nada, sacar provecho y ver todo lo bueno que se puede sacar de esta charla que vamos a tener te pregunto primero que nada un poco de tu historia de cómo llegaste a donde estás hoy no hace falta que me digas a qué jardín de infantes fuiste pero un poco de las cosas que consideras relevantes hasta el día de hoy ok yo siempre que me preguntan de ese tema siempre empiezo por lo mismo y era que nada, simplemente fui una estudiante por mucho tiempo que no tenía como un rumbo definido ya que como que toda mi vida nunca me interesó nada, mucho como siempre me interesaron los juegos los videojuegos en general entonces yo estudiaba y jugaba LOL pero nada, nunca como que nunca progresaba en lo que es estudio porque siempre cambiaba de carrera nunca me interesaba nada entonces nada, un día un día normal que yo me había tomado un año sabático en ese mismo año yo tenía un poco de depresión porque no sabía qué hacer y me llegó una oferta de participar en un equipo femenino que en ese momento era amateur o sea no iba a ser como un equipo femenino profesional simplemente íbamos a hacer cinco chicas que más o menos nos conocíamos entre nosotras y nos metió un chico que bueno es streamer se llama Grafo seguramente algunos lo conocen entonces nada nos conocimos ahí empezamos a jugar y a mí fue algo que me motivó muchísimo ¿por qué? porque justo en ese tiempo yo había dejado de jugar al LOL entonces me volvió a interesar de nuevo gracias a esa oferta y lo mucho que me motivó eso es increíble o sea ni bien me llevó eso empecé a jugar a trejarrear de nuevo tuve todo el día me acuerdo que la carrera que había pensado que iba a ser tipo dije no este año quiero dedicarme full al LOL y bueno gracias a eso me llamaron de Isurus yo conocí a Juan que es el director deportivo de Isurus en una Comic Con en la que está Isurus y nada o sea ya habíamos hablado ya me conocía me ofreció estar en Isurus Academy en Isurus Fem en Buenos Aires que yo acepté que fue donde me formé al principio Isurus Academy me sirvió muchísimo para formarme como jugadora aprendí mucho de jugadores muy buenos además claro una institución digamos de tanto renombre como un primer paso profesional gigante o sea fue gigante fue muy gigante en un equipo que tenían psicólogo deportivo tenían mindfulness tenían todo hecho y nada bueno pude entrar ahí tuve yo siento que es muchísima suerte así que nada lo aproveché al máximo lo que uno tiene que hacer cuando le llegan ese tipo de ofertas es aprovechar y dar lo máximo que se puede y a ver qué sale entonces fue lo que hice y bueno de la mano de los chicos de Isurus y más que nada Lesmar y Misa gracias a eso fue como que sacaron la idea de meterme en Globank que fue el equipo siguiente en el que estuve y nada básicamente por eso y me siguieron formando así que ahora nada estoy cada vez mejorando más es muy interesante lo que comentabas como quizá te bajoneaba no te tiraba para abajo todo lo que es desmotivación cuando uno más en otra época vos sos un poco más joven igual que otras generaciones que vienen más más adultas pero hay generaciones en las que si no tenés algo como académico en curso o algo así te sentís como como perdido como bueno no tengo que estudiar tengo que hacer esto y es muy muy bueno que vos le diste digamos importancia a lo que tenías ganas de hacer tuviste la suerte de poder hacerlo pero qué bueno haberte escuchado en ese momento claro tal cual o sea yo como que justo mi generación es como va siendo yo como una mezcla entre la generación que te dice tenés que estudiar porque tenés que estudiar dos carreras porque tenés que tener trabajo y estudiar al mismo tiempo o esas cosas y por parte también la generación de no quiero o sea no es que no quiero estudiar pero no hay nada de lo que sea que hay en estudio hoy en día que me motive literal porque lo que me apasionó siempre fueron los videojuegos entonces yo dije bueno puedo hacer diseño de videojuegos puedo hacer ingeniería en informática cosas que no sé iban parecido por la computadora pero nada que sea realmente lo que quería pensé en anotarme en un había un curso de marketing de esports que me interesaba yo qué sé estuve averiguando y bueno nada justo por esa oferta y me ayudó mucho claro sí 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 qué importante eso ¿no? Costa escuchar un poco las ganas de volcar la energía en algo en algo puntual quiero que me cuentes un poco este año que ya empezó hace bastante estamos a mitad de año podríamos extenderlo un poco más 2021 2022 ¿cuáles son tus objetivos? ¿qué es? si tenés alguna meta fijada de ok quiero llegar acá por lo menos yo por ahora mi objetivo principal es seguir mejorando y seguir aprendiendo de todo donde pueda agarrar lo más que posible y poder superar en LDP a todo lo que sea o sea quiero ser la mejor mig de Argentina y es la realidad o sea sé que es como algo muy alto por ahora pero como muchos digamos a lo que aspiro está muy bien sí sí la vara alta es fundamental por ahora quiero eso y nada justamente trato de dedicarme a full a eso tipo trato de que toda mi vida sea en torno a mi objetivo tanto lo que hago fuera de lo que es el LOL con lo que hago adentro o sea mi vida gira en torno a eso digamos bien y te puedo preguntar un poco de digamos en vista de tener estas ansias de mejorar y dejar ahí ser una referente en toda la región ¿cuáles son las estrategias o cómo organizas tu rutina para mejorar tu nivel de juego? por ejemplo no sé si tenés horarios definidos para jugar o si tenés horarios definidos con el team en el que desarrollan distintas actividades aparte de jugar LOL o cómo es digamos tu rutina para mejorar como jugadora yo tengo una rutina que ahora medio se me fue deformando porque nada arranqué el gimnasio y me está costando como no sé adaptarme a los horarios y levantarme más temprano y eso pero nada básicamente lo que intento hacer es levantarme lo más temprano posible tipo 9, 10 ir al gimnasio y bien termino ir al gimnasio antes desayuno perdón desayuno no sé si porque si no me desmayo no me saltes el desayuno no no es muy importante y tanto que sea algo potente que después no me desmayo bien entonces desayuno voy al gimnasio después de eso bueno me cambio yo que sé y a partir de eso voy a la oficina cuando voy a la oficina si llego antes de que empiecen los entrenamientos que generalmente empiezan tipo 2, 3 de la tarde juego un poco por mi parte tipo juego yo solo queue rank lo que sea y espero que sea el scrim cuando llegue el scrim nada yo generalmente miro a Plugo jugar porque bueno ahora estoy en suplente y antes en su momento antes de playoff jugaba parte de los scrims todo entonces bueno Plugo también me ayudaba daba su feedback cuestión de que yo mire como él juega y él mire como yo juego para darme su feedback ya que es un jugador que tiene demasiada experiencia y la verdad que me sirve muchísimo bien entonces nada están los entrenamientos que generalmente son de 5 a 8 o 9 partidas contra equipos en general de LVP o CBLOL o tierdos de Brasil entonces terminaron los scrims y yo antes hace unos meses estaba también compitiendo con KLGF que fue otro equipo entonces yo terminaba la tanda de scrims de de Globant y tenía 2 o 3 games de KLG entonces terminaba esa tanda jugaba 2 o 3 con KLG y terminaba tipo 10, 11 si llegaba a jugar hasta las 11 jugaba y y si no si era tipo 11 ya me iba de la oficina y y nada yo a mi casa super largo el día si si es que estoy super intensivo si si esto tiene igual lo que es el gaming un nivel de pasión tienen los players 10, 11 no lo haces porque no lo haces por otra cosa que no sea porque estás apasionado por el juego y eso te permite obviamente meterle la la dedicación que se ve que le estás metiendo y te quería preguntar en lo que fue el año 2020 toda la situación mundial todo el el lío los cambios en los cambios en la vida que tuvimos todos esto afectó de alguna forma tu situación profesional y de entrenamiento o podrías decir que incluso la mejoró no me afectó siento que me afectó muchísimo para peor por un tema de que también me volvió agarrar como esa depresión ese bajón estar encerrada no hacer ejercicio no ver el sol igual igual como arrancamos así después me acostumbré tampoco tenía muchas ganas de cambiar mi vida entonces yo que sé me quedé ahí medio ermitaña no sé y eso hacía que cuando entraba a jugar me fuera peor porque ya mi mente estaba en que me sentía mal viste cuando tenés esa sensación constante sentirte mal sentirte mal bueno era un bajón jugar así así que sí tuve muchos momentos de frustración más que nada porque en ese año justo no sabía qué iba a pasar que es algo muy normal en los esports vos no sabés qué va a pasar el año que viene no sabés qué va a pasar el speed que viene no sabés qué va a pasar en general entonces estaba con esa incertidumbre que estaba en el equipo femenino de ZURUS y no sabía qué iba a pasar el año que viene si iba a seguir ZURUS si iba a ir a otro equipo si me iba a quedar no sé sin hacer nada si iba a tener que estudiar de nuevo si iba no sé claro sí 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 así que nada me sentía muy mal y ya me afectaba muchísimo los entrenamientos bastante pero igualmente trataba de levantarme y me tomaba de monster todos los días todos los días monster con el club de la energía y jugaba y le daba mis horas una o dos monsters por día es un montón bueno la importancia de que no se preocupen las próximas las otras dos semanas son de buenos hábitos sí es que hace un poco mal tomar el ejercicio que todos los días hace mal al cuerpo la monster me arruinó la vida pero nada no mentira pero espera Juan no tome monster y nada básicamente el 2020 fue duro pero pude atravesarlo por supuesto bien y bueno hoy por hoy vamos a meternos un poco en el tema de cómo ves la escena a nivel local regional y también el rol que tenés vos como mujer que digamos convengamos que no son un montón tampoco hay muchísimas referentes como uno en general agarra juegos y pensás en referentes rápidos y por lo general son hombres de chicos está Noctur Gaming el equipo femenino de Contra State Global Offensive de mujeres en lo que es esports a nivel regional Bueno básicamente como desde que me o desde que sentí que tengo como esa bandera o sea a partir del split pasado más o menos sentí muchísima presión no te voy a mentir sentía que tenía que no sé quedar o sea obviamente darlo mejor pero sentía que tenía que sorprender que dan un buen ejemplo para las mujeres que llegar y por no sé nerviosismo jugar mal o lo que sea y digan ah no porque es mujer porque lo que siempre todas las chicas están pensando cuando piensan en competir en equipo mixto es que van a estar fichando siempre a la mujer las van a estar mirando constantemente y cualquier error boludo le van a decir sí porque es mujer y la van a estar viendo la van a estar viendo es así entonces nada sentía bastante depresión pero gracias a básicamente al psicólogo de Globant le tiraba flores pero nada muchas gracias Lautaro que me ayudó bastante a sobrellevar eso y y nada acá estoy o sea sigo con eso la verdad no es que no es que es algo que se me fue completamente nunca se te va pero sigo con eso constate que tengo que impresionar y quiero dar el ejemplo y quiero hacer que todas las chicas se incentiven con eso y se sumen que es lo más importante que no no se tiren abajo que me vean a mí y que tengan ganas de hacer lo que hago que me vean y no no totalmente totalmente y la importancia de que estés en un entorno mixto me parece algo muy la verdad que te suma un montón creo que hay muchas chicas cada vez que se van sumando a lo que es la escena de esports y está bueno que entre todas se acompañen un poco más y se empiecen a setear esos referentes porque a nivel de juego la verdad que hay falta falta no la confianza también la confianza la confianza y meterle y meterle y meterle porque necesito que todas las chicas apoyen entre ellas y entre nosotras y entre todas y todas decían las que realmente quieren dedicarse y de meterle y es básicamente eso totalmente meterse de lleno y vamos a hacer un poco de futurología ahora ¿cómo ves en cinco años? te digo acá pum teleport cinco años la escena de esports a nivel vamos con a nivel local en lo que es League of Legends ¿de acá a Argentina? sí y yo siento que o sea sí o sí los esports van a llegar muy lejos yo siento que es algo que recién está arrancando recién ahora acá pero en otros países que empezó en los esports de antes mucho antes en otros países o sea el nivel va a ser mejor pero no sé si va a ser tan nivelado con las demás regiones es que las demás regiones tipo el LoL es un juego que siempre va a estar evolucionando y evolucionando y evolucionando y las demás regiones siempre evolucionan antes que nosotros pero veo que igualmente va a ser una salida laboral muy importante Dios quiero que sea así obviamente no solo a nivel de players a nivel de todo lo que rodea a un equipo porque es muy importante cada parte de un equipo y sé que o sea va no sé o sea no sé si en cinco años pero estoy segura de que en algún momento van a haber muchos muchos más roles dentro de lo que es esports y van a haber muchos más o sea van a haber carreras obviamente Total convengamos que hace unos años bueno desde que hay gente que arrancó jugando amateur como fue tu caso que quizá en ese momento ni pensabas que un día ibas a tener un psicólogo que te asistirá para jugar partidas y ese nivel de dedicación y entrenamientos y ¿por qué crees o por qué es que hay tanto tanta diferencia de nivel en otras regiones comparada a la nuestra hoy por hoy? Y es más que nada 100% como la ideología que tiene ya la cultura ya ellos les implementan como un chip en la cabeza que es distinto al nuestro de esforzarse y y meterle con todo o sea son como asiáticos una cuestión de disciplina tal cual no me sabe la palabra porque estoy medio lenta pero nada por ejemplo más que nada se nota mucho en lo que es regiones como Corea o China obviamente son fríos son cerrados son directos pero toman muy en serio y como que no no dejan que nada externo les influya y eso es lo que más nos influye a los latinoamericanos todo lo externo lo externo somos emocionales muy muy demasiado de hecho bueno claro regiones igual como lo que puede ser Asia vemos también ese esa disciplina aplicada a diferentes cosas ¿no? desde el laburo de oficina hasta bueno las olimpiadas que estamos viendo no desde el colegio todo es otra cosa pero acá tenemos no sé si vos lo ves así pero tenemos ese espíritu de cancha de lo que son teams que me parece que nada quizá en un tiempo cuando la escena siga creciendo vamos a ser como un poco estar ahí en el ojo de la tormenta de boom mirá en los equipos argentinos ojalá que sí ojalá que sí o sea me encantaría de verdad me encantaría la verdad que sí y a ver si vos tuvieses tenés ahora la oportunidad de darle a toda la gente que está mirando esto escuchando esto algunos consejos acerca de cómo mejorar su nivel de juego cómo mejorar como jugadores bueno tienen también que ver con lo que decíamos recién de ser emocional o no en realidad o sea para mí les soy sincera lo más importante es saber llevar el o sea saber llevar el tilteo ¿por qué? porque el tilteo es lo que siempre te va a prohibir avanzar o aprenderte cosas siempre te va a prohibir tu mente va a estar en cualquier lado menos en lo que realmente te va a hacer mejorar como jugador que es tener esa experiencia de vivir una partida ver tus errores y ver cómo hacer para mejorarlos o repetirlo tantas veces que ya tu inconsciente no lo hace más capaz no lo aprendiste vos pero tu inconsciente ya no lo hace más porque sabe lo que va a pasar después entonces vos sentís que no lo tenés que hacer y mi consejo es más que nada ponerse metas porque es como todo ponerse metas fijarse metas fijas no algo de decir quiero mejorar quiero mejorar en qué en esto me falta esto bueno esta semana voy a dedicarme a esto y no me importa si subo de ELO si bajo si yo qué sé si yo mejoro en esto esta semana me va a servir y es lo que importa porque la frustración también es algo que es muy fuerte en el LOL y en todos los juegos y si vos estás pensando en subir de ELO subir en Ranked o bajar te va a afectar mucho entonces yo pensaba mucho eso es algo que nunca vas a dejar de hacer nunca vas a desmejorar vos siempre vas a estar sumando así que no te vas a frustrar bien o sea sería como tener un plan no simplemente sentarse y jugar por jugar sino setearse claras algunas metas como para ir mejorando y cómo llevas vos lo que es el tilteo en un juego tan tan pacífico como League of Legends cómo ha sido tu evolución imagino que antes te tilteabas mucho más que ahora quizás sí justo yo o sea fue así yo al principio como no entendía nada no me tilteaba me daba igual no me enojaba con el tiempo empecé a entender las cosas empecé a aprender del LOL yo que sé empecé a tiltear empecé a pero no con mis compañeros conmigo misma yo me equivocaba en algo no me permitía equivocarme y me enojaba mucho y me frustraba y tenía como esas cosas en el pecho y obviamente a veces me la agarro con un compañero de equipo porque eso le pasa a todos pero siempre la frustración fue mía y se fue sumando hasta tipo no sé el año pasado me frustraba mucho pero fue justo ese año que tenía mucha depresión y este año la verdad que estoy tomando mucho mejor lo que es solo Q y entrenamiento individual porque estoy tratando de aprovechar lo más que puedo por el poco tiempo que me queda en el día a día digamos porque bueno esprimeaba todo el día entonces me quedan no sé dos o tres partidas por día para jugar sola quiero aprovecharlos lo máximo y lo bueno es que ya me acostumbré a ser así y entro con la mentalidad de esa la que te conté mejorar en esto listo entonces entras te enfocas en una cosa muteas el chat que es lo más importante de todo y básicamente con eso ya no diría que no me tilteo porque a veces me tilteo pero ya casi no me tilteo nada y eso la verdad estoy muy orgullosa que es algo que me costó muchísimo superar y después de cada de cada partida o de cada performance digamos sos de ir o no sé qué si les aconseja al team sos de ir a ver el feedback de la gente de estos opinólogos en el chat que seguramente uno ve comentarios horreres ahí o directamente eso se desestima del LDP de los partidos por ejemplo no hay chance de que lea jamás chance nunca porque no hay chance de sacar algo bueno de ahí claro puede sacar algo bueno pero todos son críticos lo malo tipo va a opacar un millón de veces más lo bueno y esto es algo que no puedo evitar entonces prefiero ignorarlo completamente y listo además convengamos que si ves algo feo debe ser que pasa que te rosqueas te rosqueas con eso y eso te deja la cabeza pensando en eso no podés enfocarte en otra cosa no tal cual siempre me imagino con eso entonces prefiero que si me van a decir algo lindo me lo digan por privado estaría buenísimo pero no sé no leo nunca tipo el chat no hay chance bien si la verdad que creo que esto es a lo largo de todo toda la disciplina de esports en general todas las transmisiones en vivo hay siempre una parte de toxicidad que obviamente los players evitan porque no suma nada no suma nada diría que lindo sería un mundo sin toxicidad no creo que suceda no creo que suceda pero hay que aprender a lidiar con eso y a ver respecto a estar hoy vos estás dentro de una organización ¿qué sentís estando dentro de una organización? o sea no sé ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? no es lo mismo que haberte juntado con gente y haber hecho un equipito que llegó lejos sino directamente estar bajo representando a una organización grande claro o sea estando bajo una organización tan grande como la verdad que me siento muy segura y sé que como ellos apuntan a algo tan grande como son los esports uy se me apagó el monitor ¿se me escucha? sí sí nada básicamente o sea sé que estoy por buen camino me siento muy segura y la verdad me siento muy contenta y como eso o sea me siento no sé en el mejor lugar que podría estar sinceramente no podría pedir otra cosa ¿y a vos te gustaría el día de mañana que te surja una oportunidad afuera para jugar LOL que venga ese equipo que estás pensando pum y te diga escúchame venite a jugar ¿agarrás de una? obviamente sería un sueño sí o sea vos te ves en un futuro tenés muchas ganas de seguir en el rol de player por ahora en tu mente está el rol de player ahora hoy en día tengo muchísima motivación para ser player perfecto obviamente pensé en algún futuro dedicarme a otra cosa dentro de esports pero la verdad que por ahora quiero ser player y nada me gusta eso bien claro también convengamos que a medida que avanza la edad es re triste chicos pero los reflejos van bajando obviamente vos estás ahora en el prime time quizá después cuando llegues no sé a tus 30 algo vas a estar no sé ahí de coach en alto team no además no son las mismas ganas ya te cansan las cosas tantos años lo mismo capaz depende depende sí además que también se va a necesitar la gente que haya pasado por tantas cosas y la gente más experimentada para mentorear un poco a todos los que vendrán después es muy importante también nada que los coach que hayan sido players antes son muy importantes también o sea porque enseñan muy bien enseñan cosas que capaz otro coach no veo que no tiene experiencia jugando el juego capaz para ser un muy buen coach tenés que haber sido un muy buen player claro por lo menos conocer lo suficiente las mecánicas y todas las mañas para poder digamos abstraerte y ver la partida desde afuera no es algo simple para mí sí o sí tiene que haber una parte que sepa de lo que es micromecánico del juego sí o sí bien y otra pregunta Juan algunas veces tienen alguna aspereza dentro del team supongo ¿no? alguna discusión o algo en un match que quedan todos medio enfuscados medio calientes ¿tienen alguna estrategia o juegan otra cosa o hacen alguna actividad como de team building para descontracturar o ¿cómo llevan eso? generalmente se charla o sea nos pasaba mucho en el split anterior que sí había muchas discusiones y habían charlas y generalmente nos reuníamos todos a charlar y habían actividades como de team bonding también que no sé nos juntábamos a X cosa y estaba bueno y este split lo que pasa más que nada es como que si se enojan por algún match o lo que sea no sé lo que venga se arregla al toque como que es una boludez tipo bueno sí ya está y es un equipo que ya tiene experiencia y ya tienen experiencia juntos claro muy importante esa dinámica de ya ir conociéndose ¿no? claro tal cual entonces dicen bueno yo qué sé cállate la boca y listo ya está como que se arregla así nomás y listo tienen confianza bien tenemos un par de preguntitas que rescatamos del chat de gente que está muy interesada y una pregunta que hacen por ejemplo es cómo lidiar con jugar con estar jugando solo siendo un jugador novato cuando sus compañeros obviamente están criticando al que está empezando en el juego ¿no? cómo lidiar con esta frustración de la curva de aprendizaje de LOL que es muy agresiva podríamos decir y yo mi primer consejo que doy siempre es tocar escape interfase donde dice mostrar chat desactivar los dos el de all y el del equipo también los dos no sirven para nada puede que una de cada 100 partidas te sirva para algo pero generalmente no te va a servir para nada solo los pings a veces yo generalmente también los muteo porque no sirven tampoco porque como siento que nadie entiende nada pero eso es cosa mía pero nada no jueguen con chat no no sirve para nada solo para generarse malestar bien y pregunta también ¿cuál es tu main? mi main y ahora no tengo un main estoy usando un poquito de todo pero últimamente estuve jugando mucho LeBlanc ahora Syndra y Cassiopeia un poquito lo estoy probando antes jugaba mucho a Kali pero ahora la nerfearon y medio me da paja ok y también preguntan por ahí ¿qué equipo admiras internacionalmente? obviamente amas mucho los equipos en los que estás en los que has estado ¿cuál es el equipo internacional que re-admiras y en el que te gustaría jugar? y o sea hasta el año pasado admiré siempre desde que arranqué a jugar al LOL TSM pero por Villersen solo por Villersen tenía tanto cariño a Villersen que me gustaba TSM pase lo que pase ahora está de coach y medio que nada o sea me da un poco lo mismo ya así que ponele que Damwon pero porque me gusta como juegan Canyon y Showmaker pero no se me ocurre otro Damwon más que nada y todo lo que son partidas digamos de equipos de afuera también imagino que se juntan con el team y las analizan ¿no? las hacen como watch parties en en los equipos en los que vas estando ¿no? claro lo que se hace es que los coach generalmente ven las partidas tipo ellos por privado sacan cosas importantes las anotan y después nos dan un review de lo que consideran ellos importante de las partidas que ven y nos van mostrando obviamente compartiendo pantalla distintos momentos de los games que se van jugando claro ¿eso lo hacen hoy en día de forma presencial en la OFI? no porque Plugo está en Chile claro y no pudo viajar por tema de COVID entonces antes lo veíamos todos en la tele pero ahora nada tenemos que ver en Discord claro ok bien pero si el split pasado lo veíamos todos en un sillón en la tele estaba muy bueno claro es otra onda porque además me imagino gritándole a la tele ¿no? como no mira ahí como es otra es otra es otra reacción bueno épica a ver ¿hay algo más ¿hay algo que nos puedas chusmear? ¿hay algo algo de algo no sé ¿yo? sí 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 y no sé ¿algo en relación a no sé a cómo estás llevando hoy tu juego o no sé ¿haces streams en Twitch? por ejemplo o algo bueno estaba pensando en volver a streamear pero me está yendo un poco mal en solo queue pero entonces o sea es como que me va a ir en solo queue y me da ganas de streamear pero cuando me da mal se me va toda la mierda entonces no quiero pero nada estoy ahí capaz se viene algún que otro stream capaz arranco con un juego que no sea el LOL así no me tilteo o lo que sea y después vuelvo con el LOL pero nada o sea básicamente estoy aprovechando ahora y practicando champions que que siento que nada o sea con el parche están cambiando como por ejemplo los que usan ítems AP y estoy aprovechando el tiempo lo más posible para practicar cosas y o sea jugás a otros juegos entonces digamos para descontracturar a qué jugás por ejemplo de todo un poco indies o no en realidad no juego mucho a otros juegos casi nada pero el último juego que jugué fue el Undertale un poquito y no sé jugué un poquito el Geometry Dash pero cosas más como como si cosas chill como para en el momento viste entre Q yo qué sé bien y escúchame hagamos una situación hipotética no sé en una semana tenés la final de tu vida el partido más importante que vas a jugar cómo te preparás para esa final cómo se prepara el equipo cómo es tu semana y yo voy a tratar sí o sí de prepararme más que nada mentalmente porque yo siento que en una semana como que tipo ya está como que no es lo que vayas a aprender o algo que vayas a rescatar sino que lo que tenés que hacer es focalizarte mentalmente dormir bien comer bien llegar vivo hasta el día de la final jugar un par de partidas antes o sea screamear un ratito y y nada y entrar así yo no ¿tienen alguna cabala? yo yo precisamente no hay gente del equipo que sí tiene cabalas ¿como por ejemplo? ¿se puede chusmear alguna? no sé si puedo decirla ups pero nuestro manager tiene tiene una caba que por ahora nos está haciendo ganar todo pero no sé si voy a no la digas no la digas porque no vaya a ser que la decís y pase algo y no no te crucifican entonces no no la caba en un momento era jugar osu antes de las partidas el split pasado ah mirá sí sí y lo dije igual me pasó que perdimos así que no lo sé más así que ya fue ok bueno bueno y otra perdón perdón te interrumpí pero uno de nuestros coach siempre jode con o sea nos pone yo qué sé cuarteto o música no sé del año del pedo cumbia pero del año del pedo yo no había nacido más o menos eso desconcentra pero mal y yo la odio y a él le encanta y nos pone eso y en ese momento siempre que nos ponía eso ganábamos y cuando no lo ponía perdíamos entonces a mí me taladraba la cabeza porque tenía que escuchar eso para ganar y me quedaba muy molesto hazlo por la win totalmente sí sí bueno creo que creo que hemos aprendido bastante es muy interesante toda tu experiencia digamos todo lo que recorriste y siendo que sos una chica tan joven que en un momento que ahora está en un momento tan bueno a nivel competitivo desde ya te digo que nada hacemos todos fuerzas en la escena obviamente para que sigan llegando súper lejos y para que puedas seguir sentando vicepresidente como mujer y como pro player como mid laner así la tam a todo bueno épica creo que esas son todas las preguntas que teníamos para hoy la pueden seguir chicos del chat o que estén escuchando esto en sus redes sociales a ver si prende stream en algún momento van a tener que estar atentos ya voy a aparecer ya voy a aparecer para que puedan aprender un poco de nivel profesional de League of Legends así que épica te agradezco muchísimo tu tiempo y habernos acompañado en esta charlita dale gracias sí cualquier cosa en todas las redes soy Camu Lulis así como como se escucha Camu Lulis y nada muchas gracias por la invitación y bueno eso es un placer estar acá excelente bueno gente esto es todo por ahora nos vamos a ir a una pausa y desde ya les agradezco por haber estado ahí del otro lado nos vemos la próxima bueno chao profe chao Megis chao 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 chao